Hasta compromiso celebrada entre el GAN Municipal del Cantón Girón y la Policía Nacional del Ecuador, Subzona Azuay número 1. Objeto, implementación del punto seguro que es un mecanismo de asistencia al vecino en caso de emergencia y una herramienta de prevención del delito. Suscribe el abogado Cristian Ochoa Carche, alcalde del Cantón Girón, y el coronel Pablo Guachamín Aguilar, comandante de la Subzona Azuay número 1. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, acuerda, conceder la condecoración mariscal Antonio José de Sucre, al coronel de policía Pablo Ignacio Guachamín Aguilar, prestigioso ciudadano que con su trabajo, compromiso y dedicación, ha contribuido para la prestación de importantes servicios de seguridad, conllevando al desarrollo del Cantón. Es un verdadero honor, un verdadero orgullo, portar esta insignia, este reconocimiento, esta condecoración por parte de todos ustedes. Nosotros comprometidos mucho más con la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos del Cantón Girón. Un acto muy solemne, agradeciéndole al señor alcalde por la deferencia que ha tenido hacia nosotros como Policía Nacional, al otorgarnos una condecoración, que no es para mí, sino es para todo el personal policial que trabaja día a día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también hemos firmado un convenio de un punto seguro que va a ser instalado inmediatamente aquí, en el Cantón Girón, esto con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana de los jironenses. Precisamente sobre este punto seguro, coronel, ya son varios años, podríamos decirlo, ya que la ciudadanía, las autoridades vienen buscando, por fin se concretará el mismo. Sí, el día de hoy firmamos ya este convenio inmediatamente, en coordinación con el señor alcalde, se va a poner en ejecución, con la asignación del espacio y el personal policial, como le digo, es para garantizar la seguridad ciudadana de la población del Cantón Girón. Coronel, ¿está previsto en el lugar del semáforo colocar este punto seguro? Sí, es la coordinación que se ha realizado con el señor alcalde, entonces estamos ya finiquitando los últimos detalles para poner en ejecución, como le digo, ya este punto seguro. Disculpe que sea insistente, coronel, es que siempre en las sesiones se dan las firmas, pero luego de la firma no se concreta. Esta vez sí se concretará este ofrecimiento. Ahí el compromiso, tiene mi palabra como comandante de la subzona SUA y que esto se va a ejecutar. No le puedo dar el plazo, pero a la medida de lo posible trataremos de que en estos próximos días ya esté en ejecución el punto seguro. Como le dije, todo es beneficio de la ciudadanía. La Policía Nacional está presta a colaborar, a trabajar en conjunto con ustedes para la seguridad de ustedes. La Policía Nacional está presta a colaborar, a trabajar en conjunto con ustedes.